Noticias de Estados Unidos de América Amigos, Tim Scott vs Barack Obama por la raza en Estados Unidos Patriotas, el actual candidato a presidente se cruzó con el ex inquilino del Salón Oval, quien lo había criticado por sus dichos en el programa The View. Tim Scott anunció su candidatura a presidente a mediados de mayo e inmediatamente llamó la atención nacional. Su ingreso a las primarias republicanas le valió una invitación al programa The View, donde dejó unas declaraciones muy recordadas sobre el rol de la raza en la actualidad de los Estados Unidos. Precisamente, estos dichos le valieron críticas de parte de Barack Obama, las cuales fueron debidamente respondidas por el senador de Carolina del Sur. Una de las razones por las que estoy en el programa es por los comentarios que se hicieron francamente en este programa de que la única forma de que un joven afroamericano tenga éxito en este país es ser la excepción y no la norma. Es un mensaje peligroso, ofensivo y repugnante el que se envía a nuestros jóvenes hoy en día, que la única forma de tener éxito es siendo la excepción, expresó Oscar en el mencionado programa, para luego concluir que la excepción de ayer es la norma de hoy. Además, el republicano aseguró una y otra vez que Estados Unidos no es un país racista, retórica que mantiene durante esta nueva etapa como candidato presidencial. Evidentemente Obama no estuvo muy de acuerdo con las afirmaciones del republicano, por lo que aprovechó su paso por el podcast Axe Faust de Deder Axe Orwell, para responderle. Hay una larga historia de candidatos afroamericanos o de otras minorías dentro del partido republicano que validarán a Estados Unidos y dirán, todo es genial y podemos lograrlo, contestó el expresidente. Si alguien no propone, reconociendo y proponiendo, elementos que digan, no, no podemos ignorar todo eso y fingir que todo es igual y justo. Tenemos que hacer las cosas como son y no solo hablar por hablar. Si no lo hacen, creo que la gente es escéptica con razón, sumó. No hay mayor cumplido que ser atacado por el presidente Obama. El senador y candidato presidencial tomó el guante e hizo eco de los comentarios del exmandatario en Fox News Sunday. Para empezar, se alegró de las críticas y posteriormente analizó el rol de Obama en el actual partido demócrata. No hay mayor cumplido que ser atacado por el presidente Obama, disparó, para luego agregar que cada vez que los demócratas se sienten amenazados, sacan al expresidente y le hacen hacer algún comentario negativo sobre alguien que se presenta, con la esperanza de que sus números bajen. Dios los bendiga a todos, mis apreciados amigos y que viva Trump Racerante 2024. Dios los bendiga a todos, mis apreciados amigos y que viva Trump Racerante 2024.